Esta noche, todas las estrellas se encuentran en el teatro de los talentos de Canal 13. Comienza la gran gala final de Miss Chile 2012. Con ustedes, uno de los grandes nombres del rock nacional, cumpliendo 21 años, llega hasta este escenario, Lucy Bell. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién puede ser la víctima si ser victimario, un secreto salvario? Seré su lugar, el que juzga se oscura y debe dañar, de disturbiarme el alma, poder poder ser un viento, de escaparecer. Me dejé engañar, cuando estabas siempre en tu piel, y al rescatar, cada duda dejé de flujar. Me dejé engañar, cuando estabas siempre en tu piel, y al rescatar, cada duda dejé de flujar. Me dejé engañar, cuando estabas siempre en tu piel, y al rescatar, cada duda dejé de flujar. Abriendo los Juegos, Lucifer Histórico, 21 años de música, para abrir esta gana final de Mis Mundo Chile 2012.